Hoy es noche de soltería, desde hace 3 años Encontré uno de mis calcetines sin pareja Lo abracé fuerte y le dije Sé por lo que estás pasando Perdóname, te llamé sin querer a Whatsapp Solo estaba lamiendo y besando tu foto de perfil Espero que te gusten los chicos malos Porque yo soy malo en todo Estaba viendo Animal Planet y me di cuenta que el animal más grande del mundo soy yo Cuando te sigo enviando mensajes y no contestas Este Halloween me vestiré de cerveza Para ver si así me tomas en serio Debo cambiar de celular En este no me llegan tus mensajes Vendí todas mis sillas Porque a ti no te importa cómo me siento Desde que te conocí Pude ver en tus ojos el reflejo de Silvia Pinal diciendo Acompáñenme a ver esta triste historia Si crees que te voy a contestar después de que me dejaste en visto todo el día Déjame decirte que sí Dicen que los animales predicen los desastres antes de que ocurran Por eso mi perra te ladraba desde la primera vez que te llegué a casa Estaba viendo National Geographic Y me enteré que las mariposas son el animal más peligroso del mundo Cuando las sientes en la barriga Venezuela eligió a Maduro México a Peña Nieto Estados Unidos a Donald Trump Y yo te elegí a ti Cada quien escoge su desgracia Porque a ti no te importa cómo te siento Bendí todas mis sillas Perdón Encontré uno de mis calcetines sin pareja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!